hola cómo está mi no descuento que vendí este ya que vive a 114 dólares no puede creerlo la puse en subasta y se vendió a 110 dólares esto es algo tan increíble que no yo mismo no me puedo creer es un jacket para mujer la marca miren la marca de género de nuestra marca blueberry london para mujer es un jacket hermoso lo conseguí esto lo conseguí a 15 dólares creo y se vendió a 104 dólares en la descripción pues es que están descarturados pero así también se vendió ahorita voy a limpiarlo voy a empaquetarlo bien miren ahí está el jacket ya le puse en la bolsa y listo para enviarse miren queda a 116 dólares con envío y todo y déjeme tomar la foto esta es la foto no se ve tan claro pero es un jacket negro miren aquí están les decía el defecto que tenía que estaba como descosturado ahí mire en algunas partes como descosturado pero había sido una buena marca y se vendió a 103 dólares esto estaba en oferta habían 10 personas ofertando por eso y la oferta comenzó de 23 dólares y llegó hasta 103 con 50 miren envío y tengo envío también yo tenía más o menos la expectativa de ganar entre 35 dólares algo así porque estaba en buen estable el jacket pero nunca me imaginé que iba a llegar a 103 dólares mire esto comenzó en este término el 5 de noviembre no podía mandar el mismo día siempre mando los días que el post office está trabajando que como es hoy ahorita voy a mandarlo ya está y está embolsado y están preparado voy a empezar a hacer el paquete miren aquí está el paquete me tenía el peso de una libra con 5 onzas en las medidas en 12 por 10 por 3 y me va a costar 7 dólares con 77 ahorita ya tengo el sobre donde va a ir déjenme les muestro miren así va quedando este es el sobre que voy a mandar es el de purity miren este me costó 7 con 77 ahorita lo voy a sellar y voy a poner el label ok ya está sellado miren así quedó miren está todo sellado aquí está el label ya está con su ya está con su leiva todo miren ahí está miren mi nombre donde va él más o menos va a llegar mañana hoy llevamos 7 mañana va a llegar miren ahí está mi entrega más o menos cuando va a ser ahí está listo para enviarse listo para enviarse